Y esto es para ti ¿Y quiénes tocan? Los creadores de la neta cumbia Los animales inquietos Y de Luto Martínez Como yo quiera que voy Sigue la huella de tu amor ¿Y cuántas veces sufrí? ¿Y cuántas veces lloré? ¿Y cuántas veces sentí? El calor, el calor de tu piel No sabes qué sentí No sabes qué lloré Y una lágrima rodó Al verte yo partir Y es por eso que mi corazón Ha dejado ya de latir Y es por eso que nunca Con nadie podrás sentir Una rosa, una canción Que me llegue al corazón Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás voló Como extraño tu piel Como sufro por ti Cuánto siento yo al ver Al verte pasar con él No sabes qué sentí No sabes qué lloré Y una lágrima rodó Al verte yo partir Y es por eso que mi corazón Ha dejado ya de pensar Es por eso que nunca jamás A nadie volverá a amar Una rosa, una canción Que me llegue al corazón Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás voló Y es por eso que mi corazón Ha dejado ya de latir Y es por eso que nunca Y es por eso que nadie podrá sentir Una rosa, una canción Que me llegue al corazón Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás voló Es la huella de tu amor Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás voló Es la huella de tu amor Que el tiempo jamás voló Los románticos de la familia Delfino y Raúl Martínez